En las palabras iniciales, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, informó sobre un grupo de compañeros que dejó de pertenecer al Comité Central debido a que cesaron en las responsabilidades por las que formaron parte de ese órgano. Asimismo, dio a conocer la propuesta de cuatro nuevos integrantes. Son ellos los generales de división Ernest Feijó Eiró y Eugenio Armando Ravilero Aguilera, jefes de los ejércitos occidental y oriental, respectivamente. Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, y Caridad Mavis Esteves Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. La propuesta fue aprobada por unanimidad por el Pleno. Posteriormente, los asistentes examinaron la marcha del cumplimiento de 14 acuerdos aprobados en plenos anteriores. Uno de ellos fue la atención brindada al tema de la violencia de género. Al respecto, se conoció que, entre otras acciones, fue constituido un grupo de trabajo temporal en el que participan diversos organismos e instituciones al tiempo que se trabaja en el diseño de un registro administrativo interoperable que permitirá integrar la información recopilada en tiempo real y adoptar decisiones de carácter preventivo. Desde el punto de vista del enfrentamiento jurídico penal, se mantienen las precisiones en la clausura del Congreso de la Federación. El primer secretario, en su discurso de clausura, fue enfático que es tolerancia cero a este tipo de conductas. Y nosotros, por supuesto, en las precisiones que hemos hecho hacia lo interno en el órgano, mantenemos estas precisiones. De forma general, podemos decir que se avanza en la atención a este tema de la violencia de género, pero que aún debemos continuar trabajando en función de perfeccionar nuestras misiones y en la integración de cada uno de los órganos, así como en la labor de divulgación, de comunicación social. Siempre poniendo bien en acto la máxima martiana de que en prever está todo el arte de salvar. El cumplimiento exitoso de ese acuerdo está estrechamente vinculado al perfeccionamiento de la labor de organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas y los CDR. En esencia, no estamos ni remotamente en el lugar donde queremos estar. Tampoco podemos decir que no se ha avanzado. Pensamos que las estrategias son correctas. Estamos escuchando ideas nuevas, ideas de jóvenes. Estamos insertando a la organización en otras actividades que quizás no sean tan características como es el tema de las donaciones. Es una labor en la que nos hemos insertado y se está sintiendo también la labor de la organización en aras de unir a otras organizaciones, incluso en el exterior. La estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas estuvo también en la mira de los integrantes del Comité Central. La primera secretaria de la organización explicó que se trabaja con intensidad en varios frentes, entre los que destacó la preparación de los jóvenes, la vida interna, la labor ideológica, la defensa de la patria y la participación en tareas de impacto social. Nosotros consideramos que lo más importante es que cada una de las acciones que contiene esta estrategia se materialice, se implemente en el Comité de Base y que nos permita precisamente movilizar a nuestros jóvenes en función, a través de esa participación y de ese protagonismo juvenil, en función de la construcción de ese mejor país al que todos aspiramos, asegurando esa continuidad que nos permita también defender lo más sagrado que tenemos, que es la revolución. Sobre el trabajo del partido en función de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de Cuba y el marxismo-leninismo, habló el subdirector del Centro, Fidel Castro, Elier Ramírez Cañedo. Se preguntó cómo en un país que tiene tanta riqueza en la enseñanza de la historia, existen hoy dificultades para llegar al corazón de una parte de las nuevas generaciones. En ese sentido consideró que donde menos se ha podido avanzar es en el ámbito comunicacional. Yo creo que ahí es donde quizás habría que reflexionar, pensar con más intencionalidad cómo logramos revolucionar desde el punto de vista comunicacional con los códigos modernos hoy de la comunicación, todo lo relacionado con la historia, sin desconocer que todavía hay mucho terreno también en el plano de la investigación, en el plano de la enseñanza. Sabemos que hay dificultades, que hay vacíos todavía que tenemos que no hemos llenado suficientemente. Ramírez Cañedo llamó a intensificar la implementación del programa para la enseñanza de la vida y obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, justo cuando resta un año para que se cumpla el centenario del natalicio del líder de la Revolución Cubana. Sobre la política de cuadros también opinaron los participantes en el Pleno. El secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, significó que no se trata sólo del completamiento de las plantillas. Cada vez que empecemos hablando de cuadros, hay que empezar hablando de firmeza ideológica. Si algo no le puede faltar a nuestro cuadro es firmeza ideológica, que se traduce en compromiso, que se traduce en combate, que se traduce en entrega cotidiana. Y yo creo que si hoy, en medio del contexto que estamos viviendo, la situación no es más compleja, ha sido también por el papel de nuestros cuadros. Y yo creo que hay que hacerlo con reconocimiento al papel que ha jugado la inmensa mayoría, aunque también no habrá tregua contra algunas indisciplinas y comportamientos no éticos, muy alejados de los principios de la Revolución. Uno de los temas más álgidos lo constituyó el análisis del estado de cumplimiento de las medidas para salvar la agroindustria azucarera. José Ramón Montiagudo Ruiz, jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central, expresó que la otrora principal actividad económica del país vive hoy un escenario muy complejo, lo que se reflejó en los resultados de la última zafra, donde apenas se cumplió el plan de azúcar en un 39%. Además, está decir que este es un sector estratégico para la economía del país y nosotros cada día tenemos que preguntarnos qué más podemos hacer en las condiciones actuales para transformar un grupo de problemas que están presentes y nosotros poder avanzar y cumplir con lo que nos pidió el general de ejército, Rucato, de salvar con esas 93 medidas que se aprobaron la industria azucarera en el país. El partido, puntualizó Montiagudo, tiene que continuar y profundizar las acciones de acompañamiento político a todos los niveles de la industria azucarera para detener el deterioro e iniciar la recuperación paulatina de la otrora locomotora de la economía nacional. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.